Este mensaje está dirigido a nuestros seguidores en redes sociales del Senado de la República que crecen y crecen y nuestra comunidad es más de 1.700.000 usuarios. En Twitter ya llegamos a 800.000 seguidores. En YouTube contamos con 300.000 suscriptores. Y hoy hasta 20 millones de personas por mes se informan a través de las 8 plataformas, sí, 8 plataformas de lo más sobresaliente que hacemos senadoras y senadores en beneficio de las y los mexicanos. Hay temas muy sensibles como salud, educación, justicia, seguridad social, pero también otros de importancia nacional como la política exterior y por supuesto los derechos humanos, entre otros muchos. Tenemos transmisiones en vivo, infografías, videos, GIFs, fotos, tweets y todo al alcance de tu mano. Dale click y entérate en tiempo real de lo que hacemos en el Senado de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!